Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes 17 de septiembre. Yo soy Alejandro Isturiz. Y por aquí la salud de Irene Sánchez. Vamos con las 5 del 51. Una nueva tendencia de TikTok preocupa a los distritos escolares del sur de la Florida y del país también. Hay un reto que se llama Devious Lake. Incita a los estudiantes a dañar los baños de sus escuelas y subir el video a la plataforma. Las autoridades escolares y la policía ya han dicho que los responsables deberán responder ante la ley. Ya hay tres judicializados aquí en el estado, en la Florida. Se intensifica el enfrentamiento entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el presidente Joe Biden por las órdenes de vacunación obligatoria y los tratamientos monoclonales que se desarrollan en el parque Sivismeth de Pembroke Pines, que ahora están bajo control federal. DeSantis dice que bajo la ley de la Florida no es apropiado despedir a alguien porque no se haya vacunado. Malas noticias para los vecinos de un edificio en Sweetwater porque los podrían evacuar a todos. Los inquilinos amanecieron con un papel rojo pegado en sus puertas. Dice que el inmueble no pasó la recertificación de los 40 años. La estructura de dos plantas fue construida en 1979. Tiene nueve unidades de viviendas y el resto son negocios que están en la planta baja. Un hombre de 81 años está tras las rejas bajo acusaciones de traficar con heroína en Miami. Su nombre es Luis Carnet Heredia. Lo arrestaron durante una operación encubierta de la DEA y la policía en el downtown de Miami. Según el reporte, el anciano fue a encontrarse con un supuesto comprador que en realidad era un informante. Llevaba consigo casi dos libras de esta droga. Con más sabor cubano que nunca vuelve a Miami, Cuba Nostalgia. La exhibición tiene toda esa cultura cubana que ustedes quieren, entretenimiento, añoranzas. Es desde hoy viernes hasta el domingo, con 14 pabellones emblemáticos que los transportarán a la Cuba Vieja. Es el evento cubano más grande de todo Estados Unidos y habrá conciertos, exhibiciones de arte, memorabilia, gastronomía, todo eso junto. Ya lo saben, para más información pueden visitar nuestra página telemundo51.com o descargar nuestra aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias por acompañarnos como siempre. Y quédense con Telemundo 51 y nuestras plataformas digitales. Feliz Viernes. Este segmento es presentado por Solis Health Plans.